¡Suscríbete al canal! ¿Qué se debe hacer para detener esa caída y para que los venezolanos vayamos al mercado y podamos conseguir papa nacional, podamos conseguir todos los tipos de tubérculos nacionales y a los precios que sean accesibles y no que tengamos por ejemplo un precio hoy y mañana vayamos al mercado y tenemos otro precio? Bueno, lo primero que hay que hacer es que el Estado comprenda que la crisis está generada por la caída de la producción nacional. Si los venezolanos solamente, los productores venezolanos solamente podemos ofertar el 30% de los alimentos que consumimos, el otro 70% o se importa o no existe. Para importarlo hay que tener muchas divisas y en este momento no las hay. Por cada dólar que se invierta en producción nacional, nosotros podemos producir el equivalente a 5 dólares en producto importado. Es decir, por cada dólar invertido producimos 5 veces más que tomar esos dólares para importar alimento. Hay 17 estados que dependen de la actividad agrícola y pecuaria como primera actividad económica. Es decir, que si reactivamos el campo venezolano, no solamente vamos a colaborar en el abastecimiento, los venezolanos no van a hacer más cola, es que vamos a generar bienestar, empleo, vamos a combatir el desempleo, vamos a combatir la inseguridad porque el desempleo genera el ocio y el ocio genera la delincuencia. Entonces todos tenemos que entender que la actividad agrícola es un motorizador de la actividad económica en las regiones. Te decía anteriormente, hay que devolver al sector privado el espacio que en algún momento ocupó. No es el monopolio y el centralismo en manos del Estado el que va a colaborar en la producción. Esto representa la profundización del error y la reiteración del error de esta política que tenemos ya 15 años y mira por dónde vamos. Venezuela alcanzó sus picos de producción cercano al año 2006. Mira cómo estamos ahorita. No es el control de precios. ¿Para qué han servido los controles de precios? Yo le pregunto a los oyentes, ¿estamos comiendo más barato? Pues la respuesta es no. Yo le pregunto a los productores, ¿conseguimos más insumos? ¿Tenemos más acceso a los insumos para producir más? Pues la respuesta es no. El control de cambio del valle. Si el Estado venezolano no puede asumir de manera responsable el control de cambio, pues el deber y lo responsable frente al país es flexibilizar el control de cambio. Si él no lo puede asumir por completo y de manera eficiente, tiene que flexibilizarlo. ¿Cómo hacemos para que los productores agropecuarios volvamos a tener repuestos para nuestra maquinaria agrícola? Aquí hace tres años que no se asigna un dólar de manera formal para traer repuestos de maquinaria agrícola al país. Aquí hace tres años que no ingresan maquinaria agrícola. Los cauchos, nosotros no conseguimos cauchos para nuestros tractores, para nuestros vehículos. Vienen importados y si el Estado no asigna las divisas para que eso venga, ¿a qué costo vienen? Pues al dólar innombrable. Esa es la verdad. Nosotros tenemos un impacto profundísimo en todo nuestro aparato productivo y nuestras estructuras de costo con lo que está sucediendo en el país y con los controles. Y después el Estado entonces pretende regular el precio. Si regulas el precio y desconoces las estructuras de costo, condenas al productor a la quiebra y vamos a producir menos. Y eso es lo que ha estado sucediendo en estos últimos 10 años. Ahora, pero desde los tiempos del presidente Chávez se ha venido hablando de que, bueno, no quieren recuperar el sector, han venido implementando una serie de planes, por llamarlo de alguna manera, que van dirigidos al campo. Gallineros verticales, siembra que lo hemos visto en los conucos, en el apartamento que han dado el gobierno nacional. O sea, una serie de cosas, olvidando que la producción agrícola va muchísimo más allá y además se debe tener pues cierta preparación y gente que además sabe porque para eso ustedes se preparan. El sector agrícola se ha visto además muy golpeado con el tema de la inseguridad. Sí, como. El tema además de la expropiación de los fundos y los pocos incentivos que a través de la ley de tierra se han implementado. Todo eso ha venido también coayudando para tener esta situación que tenemos hoy en día. Ustedes se han sentado con el gobierno nacional, han sido llamados. Pues, ¿qué les han dicho en esas conversaciones? ¿Ahí ven ustedes algún tipo de cambio que pueda sugerir que para este año 2018 se va a tener un cambio en ese aspecto? Mira, lastimosamente no. Si algún sector ha tenido diálogo con el gobierno nacional ha sido el sector agrícola. Pero lamentablemente ha sido un diálogo estéril porque las decisiones que se toman en materia de política agrícola están totalmente divorciadas de la realidad. Venezuela necesita que el gobierno nacional, que el Estado venezolano se ocupe de su papel, que es gestar la política que genera las condiciones para recuperar la reproducción nacional, que el Estado se ocupe de gestar esas líneas políticas, las condiciones y la estrategia y que a los productores, al sector privado, se nos permita entonces trabajar. ¿Cómo hacemos para que los productores agropecuarios tengamos todos nuestros insumos? ¿Cómo hacemos para que los podamos comprar? ¿Cómo hacemos para que los productores agropecuarios tengamos el financiamiento requerido para ello? ¿Cómo hacemos para que tengamos nuestros repuestos, nuestra maquinaria, para que podamos ir y comprarlo, para que podamos recuperar la producción? ¿Cómo hacemos para que los productores tengamos rentabilidad en nuestros cultivos? Si se condena la quiebra al productor, el productor el año que viene no va a poder sembrar porque no tiene capacidad económica para proponer operativa su maquinaria, para mantener su finca. Entonces el venezolano va a comer más barato y no va a hacer cola cuando se recupere la producción, cuando volvamos a encontrar en cada bodega, en cada automercado, en cada supermercado los alimentos que nosotros necesitamos. El Estado va a gestar la política y los productores a producir el monopolio en cabeza del Estado, un fracaso, a las pruebas me remito. ¿Qué producen hoy las empresas expropiadas por el Estado venezolano? ¿Qué producen hoy las fincas expropiadas por el Estado venezolano? Lo que producen es lástima, lo que producen es miseria y lo que le producen es tristeza a los venezolanos que hoy en día tenemos que hacer cola para conseguir nuestra comida. Este no es el camino. El camino es que cada quien asuma su responsabilidad. El Estado asumir la política y los productores a producir con las condiciones que el Estado debe generar. Un plan conjunto, sector público y sector privado con un único objetivo, la recuperación de la producción nacional. Me gustaría hablar de eso al regreso porque nos toca hacer una nueva pausa. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la responsabilidad que deben asumir tanto los productores como el Estado venezolano? Y además, su posición, porque recientemente salió publicado en Gaceta Oficial la Ley de Creación del Consorcio Agro Sur. Pues la opinión en relación, usted como representante del sector, sobre esta ley, si va a venir a solventar la situación que se está viviendo con el campo venezolano. Bueno, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. Recuerda que tiene la etiqueta número al reporte agrícola.